¡No pareces muy feliz de haber entrado al equipo! ¡Soy un fraude! ¡Soy un fraude! Realmente no sabía esas capitales del examen de angustias. Solo descubrí su sistema y ahora cree que soy un genio. ¿Podrías decirle la verdad? ¡No puedo! ¡Ella me da miedo! ¡Estoy tan muerto! ¡Estoy tan muerto! Aún tienes esta noche para estudiar. Pero no soy bueno para memorizar listas, mamá. Lo he intentado, pero no puedo aprender estas cosas. Todos aprenden de modos distintos, lindo. Tú siempre aprendiste haciendo. ¿Haciendo? ¿Dices que si lo hago, voy a poder recordarlo? Sí, algo por el estilo.